Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chego Online, vamos a continuar con nuestro episodio anterior y ver si podemos sobrevivir con esta poca vía que tenemos porque es poquísima claro, si pretendemos pelear contra uno de ellos con esta vía no creo que lo logremos voy a intentar alesarme ok, genial me pegan un golpe y muero mierda entonces y estaba ahí la curación mierda 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 o sea, peleé contra contra 500 tipos y no me pudieron matar o sea miren y lo peleé con una vía enana o sea, realmente enana casi lo logro casi casi y por acá se nos apareció uno este juego me causa un poco de miedo, en serio el sonido por lo menos que yo tengo es envolvente entonces me meto mucho muchísimo en el juego acá va a salir uno con una pistola esto es que se gaste todas las balas esto es que se gaste todas las balas como mierda va a tener tantas putas balas en serio en serio esa es la pregunta que yo me hago como una bala puede tener 50.000 rondas pero bueno ya, no importa se las gasto igual y al final igual lo mate y acá hay otra salida cierro entonces ahí tenemos a otro con un arma ok y son varios 1, 2, 3 obviamente no voy a dejar que me golpeen así que voy a intentar arrodillarlo mire y le puso más bala no sé si le puede pegar un disparo al tipo no sé si tiene balas, tiene una creo que no me sirve tanto creo que no me sirve tanto mierda 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 este juego me va a matar en serio mato un montón de gente hago un montón de mierda o sea hago un montón de mierda me encuentro con un montón de imbéciles para que al final me mate no puedo creerlo en serio yo hice algo mal ahí porque si hubiera sido inteligente me hubiera vuelto en serio yo hubiera agarrado este kit de curaciones y esta arma debe tener 7 ok esta genial esta carga entera ahora si estoy un poco mejor así que voy a guardar y continuamos estoy un poco mejor en el sentido de que tengo un arma aunque sea ahora tengo un arma porque acá fue donde me acá fue donde me mataron entonces voy a esperar que se acerque un poco de muy lejos no vale la pena gastar balas por lo menos a mi por lo menos a mi opinión tengo 4 aún entonces aún sigue uno dando vueltas por ahí que es el tipo de el tipo el tipo de la hacha ahora si chicos tengo que devolverme porque no tengo nada de vida ya bueno que se había guardado así que no no está tan mal jajajajajajajaja esto realmente es puto hueon sale y te encuentras con el puto cabrón vas a vas a volver vas a volver a curarte asi y te encuentras con ese puto esto debe tener todas las balas entonces definitivamente ahora si lo hicimos bien tiene cero balas así que voy a agarrar esto yo creo ahora si lo hicimos bien ahora si podemos continuar tranquilamente pero no es fácil chicos para nada cuántas veces morí como cuatro creo para poder lograr esta parte yo no creo que haya nada por estos lados la verdad así que me voy a devolver escucho un pájaro pero no sé dónde está así que no importa me voy a devolver por dónde estábamos aquí ya me perdí estoy perdido acá entonces supongo que podré ahora llamar al ascensor o alguna puerta de estas guardo aquí no hay absolutamente nada con respecto a lo que tengo que hacer así que supongo que voy a devolverme un poco más si hay tipos acá es porque es por acá si hay tipos acá es porque es por acá si no creo que ni siquiera grabé o sea no ni siquiera grabé ya bueno voy a tener que grabar ya me tiene un poco harto esto en serio he hecho esto creo que diez veces y ahora aparece uno por acá y luego tenemos al otro por acá y luego tenemos al otro por allá tenemos al loco en la escopeta o sea del hacha por el otro lado que está acá así que yo creo que voy a coger la escopeta o la hacha voy a grabar obviamente ahora voy a grabar porque ya hemos hemos muerto mucho entonces esto es solamente por el hecho de no guardar prefiero mil veces grabar la verdad viene él me voy a esperar esperar un poco está poniéndole balas yo no sé si me la dejó si me la dejó llena entonces eso es genial aún me queda todavía una medicina voy a guardar nuevamente ya no quiero morir así que yo voté el hacha así que no sé si estamos bien porque a lo mejor no tenía que votarla usa palanca eso no es un hacha una palanca ah pero si si es un hacha entonces yo voté mi hacha acá siempre o siempre te van a hacer ir por un montón de lugares solamente para conseguir el arma para poder romper el lugar y poder entrar o sea todo lo que hicimos del otro lado fue simple y ganamente para poder entrar a esta habitación y ya estamos casi cortos con el tiempo pero creo que alcanzamos a me dice que las pruebas brillan entonces el celular creo que no es el celular creo que no es la prueba por lo menos ya hemos hecho un montón de veces esto de las huellas y todo el tema pero esta vez aquí está esa vez no lo no lo encontramos entonces se les manda la informática y para que ella luego la revise entonces chicos esto va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal dejenme likes comenten bajo el y bajo mi manera hay un link que dice unete al equipo le hacen click y los va a ir directamente wow a TGM desde ahí van a poder comunicarse con ellos y ver si es que quedan en el equipo de TGM si ese fuera el caso ya saben no firmen de inmediato lean el contrato asegúrense de estar complacidos con lo que les están ofreciendo y eso chicos más que todos eso va a ser por el día de hoy espero que lo disfruten que les haya gustado y ya los veo en un próximo episodio de este increíble de suspenso y terror así que eso chicos cuídense que lo disfrutó de este Barry y